La solicitud es una que ha presentado al Procurador de la Municipalidad Provincial de Guaraz, sin fundamento alguno, sin sustento, basándose solamente en una mera versión y en una publicación de Facebook. Le hemos recomendado más bien al señor alcalde y al señor Procurador de que en primer orden, de acuerdo también a su ley orgánica de municipalidades y al artículo 78 de este contexto normativo, que acudan primeramente, verifiquen si es cierta o no esta información, y de acuerdo al control y fiscalización, procedan a tomar las acciones administrativas. Acá siempre y todos los años es recurrente que ellos, soslayando a sus funciones, solicitan la intervención del Ministerio Público. Nosotros prevenimos delitos, no intervenimos a cualquier acción o solicitud que no encaje dentro de algún tipo penal del Código Penal. Se le ha explicado al Procurador que más bien ellos son los que tienen que adoptar las acciones inmediatas. Ahora, también en la mañana justo sus colegas me manifestaban de que si es propietario o no el BIM-6. Hasta donde tenemos entendido y de acuerdo a los instrumentos jurídicos, ellos no son propietarios. Ahorita están en sesión de uso o en posesión. En consecuencia no pueden variar eso tampoco de manera distinta o disímila. Va a tener que pasar también por los trámites que van a tener que hacer ante las oficinas de las municipalidades de defensa civil correspondiente. Entonces, ahí está el fondo del asunto. Con el tema de las ferias que también se van a desarrollar, ya no en temas del BIM, sino en otros contextos, el día de mañana se han programado las visitas conjuntamente con defensa civil. Esto se hizo una labor preventiva para ver si las condiciones están dadas. Ya hemos visto que hay muchas autorizaciones y posteriormente se producen una serie de hechos delictivos. Entonces, mañana se está haciendo una intervención multisectorial y de acuerdo a eso se determinará lo que corresponda y cada entidad tiene que cumplir su rol como vuelvo a manifestar.